Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar quitando de forma completa cualquier tipo de bloqueo que tenga tu dispositivo. Si es que no recuerdas la contraseña en la pantalla de bloqueo, estar quitando el Apple ID de tu equipo, estar quitando el bloqueo del MDM, la contraseña de la copia de seguridad de iTunes, el código en tiempo en pantalla en realidad es una herramienta muy completa que lo elimina en tres simples pasos y no requieres experiencia ni conocimientos técnicos para estarlo consiguiendo. Este programa es compatible tanto con Windows como con Mac OS y esta demostración la haremos en Windows, así que presionamos acá en el botón de descarga gratuita y esperamos hasta que baje este archivo. Una vez que ya lo tengamos, vamos a proceder a su instalación, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Una vez que estemos en la ventana de instalación, dentro de las opciones que nos permite es estar cambiando la carpeta, la ruta donde se va a estar instalando este programa. Acá presionas para estar de acuerdo con los términos de uso y luego presionamos acá en el botón de instalar y esperamos hasta que descargue e instale este programa. Una vez que lo haga, se va a abrir automáticamente esta ventana del navegador indicando que la instalación ha terminado de forma exitosa. Así que ahora minimizamos esta ventana y aquí lo vamos a tener. Como puedes ver, puedes estar desbloqueando acá en la pantalla de bloqueo, saltar el MDM, eliminar el bloqueo de la tarjeta SIM, estar desactivando la función de buscar mi iPhone, estar eliminando la contraseña del cifrado y la copia en iTunes, eliminar el tiempo en pantalla. También puedes estar acá desbloqueando el Apple ID y saltar el bloqueo de activación, administrar tus contraseñas, recuperar contraseñas, encontrar el Apple ID y la verificación del dispositivo. Es increíble, parece ser la herramienta todo en uno que andas buscando para que finalmente este dispositivo que es completamente tuyo, lo vuelvas a recuperar. Y de entre todos estos, vamos a partir con estar saltando el MDM. Sabemos que este bloqueo sirve cuando el equipo pertenece a alguna compañía o alguna institución educacional y simplemente ellos lo están manejando. Bueno, tú puedes estar omitiendo el MDM siempre y cuando tu dispositivo se encuentre en esta ventana que estás viendo. Simplemente acá presionas en el botón de comienzo y nos dice que como paso número uno debemos estar desactivando la función de buscar mi iPhone o el iPad en el dispositivo. Para aquello tenemos que estar yendo al icono de las configuraciones de iOS y luego que hayas ingresado, tenemos que ir a la parte superior donde aparece allí tu nombre de usuario y ahí tenemos que estar ingresando. Y de entre todas estas opciones, tenemos que estar ingresando a esta, a la que dice encontrar. Y luego tenemos que estar entrando a la primera opción, la que dice buscar mi iPhone o el iPad dependiendo del dispositivo que tú tengas. Tocamos arriba en la primera opción de buscar mi iPhone para estarlo apagando. Y una vez que hayas ingresado la contraseña de tu Apple ID, tocas arriba a la derecha en el botón de desactivar. Esperamos hasta que aparezca este mensaje y ahora podemos continuar en el computador. Y ahora simplemente presionamos acá en el botón de saltar ahora y nos dice que para poder lograrlo el dispositivo se tiene que estar encontrando en esta pantalla. Si ahí lo tienes, ahora simplemente presionas en está hecho y aguardas hasta que termine esta barra de progreso. Ahora el equipo se va a reiniciar. Eso quiere decir que se va a apagar y a encender automáticamente. Es importante que en este paso no desconectemos el dispositivo del computador, así que simplemente aguardamos. Y cuando estemos en la pantalla de Lola, vamos a desbloquear el dispositivo. Nos va a decir que la restauración está finalizada. Tocamos allí en el botón de continuar. Acá otra vez presionamos acá en el botón de continuar. Acá tienes que estar escribiendo la contraseña de tu Apple ID. Luego presionamos allí en el botón de siguiente. En los términos y condiciones tocamos abajo a la derecha allí en el botón de acepto. Acá le damos abajo donde dice solo descargar automáticamente. Luego acá abajo en agregar después en configuración. Lo mismo acá agregar después en configuración. Y acá le damos en no compartir con Apple. Le damos acá en el botón de continuar. Acá otra vez acá en continuar y en empezar. Y ya hemos ingresado el dispositivo. Lo podemos estar utilizando ahora con total tranquilidad con cualquiera de nuestras aplicaciones. Conservando todos nuestros datos personales. Y ya con todo esto vas a tener el mensaje de confirmación de esta herramienta. Presionamos acá en el botón de listo. Y también tenemos la opción de estar quitando el MDM. Esto se va a dar cuando tú entres al ícono de las configuraciones de iOS. Y sobre tu nombre de usuario. Ahí te va a decir que el equipo está siendo administrado y supervisado por otro. También lo puedes quitar. Presionamos acá en comienzo. Y la confianza que nos dan es que no se van a estar perdiendo acá tus datos personales. Tocamos en eliminar ahora. Y nos dice que debemos estar desactivando la función de buscar mi iPhone. Que fue lo que hicimos recién. Eso quiere decir ir a las configuraciones. A tu nombre. A encontrar y apagar la función de buscar mi iPhone. Si lo hiciste, tocas acá en el botón de continuar. Y va a empezar a realizar ahora este proceso. Una vez que termine de realizarlo. Otra vez el equipo se va a apagar y a encender automáticamente. Y nos vamos a encontrar otra vez allí en la pantalla de Lola. Vamos a desbloquear nuestro dispositivo. Nos va a decir que la restauración está finalizada. No te preocupes. Le das acá en el botón de continuar. Acá le vamos a dar otra vez allí en el botón de continuar. Esperamos a que se configure el iPhone. Cuando aparezcan los términos y condiciones. Tocamos abajo a la derecha allí en acepto. Y acá es importante no tocar el botón de continuar. Sino abajo. Solo descargar automáticamente. Lo mismo con Siri. Tocamos abajo en agregar después en configuración. En tiempo en pantalla también. No tocamos el botón azul. Sino abajo en agregar después en configuración. El análisis del iPhone le damos acá en el botón de no compartir. Acá le damos en continuar. Otra vez allí en continuar. Y ahora en empezar. Y hemos recuperado nuestro dispositivo. Para estarlo utilizando nuevamente. Y para comprobar que haya salido todo bien. Vamos a venir acá al icono de las configuraciones de iOS. Y vamos a estar ingresando. Y en la parte superior. Si te das cuenta. Ya no va a estar diciendo que el equipo está administrado. Y supervisado por otra persona. Que no seas tú. Si es que revisamos otra vez ahí las fotos. Te vas a estar dando cuenta que toda tu información personal. Sigue conservándose allí en el equipo. Sin ningún tipo de problema. Y en el computador vamos a estar recibiendo entonces. Esta confirmación que todo ha salido bien. Tocamos ahora acá en el botón de listo. Si es que tocamos ahora acá en el icono de la casita. Para ver todas estas opciones. La que vamos a estar revisando a continuación. Es la de estar desbloqueando el Apple ID. De este dispositivo que es 100% legalmente tuyo. Con este proceso vas a estar resolviendo un montón de problemas. Que aparecen descritos acá. Ahora simplemente tenemos que estar presionando en el botón de empezar ahora. Y nos dice que si el dispositivo tiene apagada la función de buscar mi iPhone. Vas a poder realizar este proceso. Sin estar perdiendo tu información personal. Y si llega a estar activado. Lo que va a ocurrir con el dispositivo. Es que se va a formatear. Pero como este equipo es tuyo. Simplemente tienes que apagar la función de buscar mi iPhone. Como lo hicimos al principio de este video. Y luego tienes que estar tocando el botón de desbloquear ahora. Y va a empezar a eliminar el Apple ID del equipo. Nos dice que ahora el dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente. Y lo que va a aparecer en la pantalla de tu equipo es esto. Vas a estar en la pantalla de Lola. Vamos a desbloquear el dispositivo. Nos va a decir que ocurrió una restauración y que se ha finalizado. No te preocupes. Presionas allí en el botón de continuar. Acá le damos otra vez allí en el botón de continuar. Y acá puedes ver que efectivamente el Apple ID está limpio. Y ahora puedes colocar el que tú quieras. Luego cuando aparezcan los términos y condiciones presionas allí en el botón de acepto. Esperas a que termine de configurar tu Apple ID. Y ahora vienen ajustes importantes. No tienes que tocar allí en el botón de continuar. Sino que solo descargar automáticamente. Y luego vamos acá a la segunda opción a la de Siri. Le colocamos agregar después en la configuración. Y acá el tiempo en pantalla lo mismo. Agregar después en configuración. Acá le damos en no compartir con Apple. Acá colocamos el modo oscuro para que no estén ardiendo nuestros ojos. Tocamos acá en el botón de continuar. Otra vez allí en continuar. Y en empezar. Y papam. Ya has recuperado tu dispositivo. Lo puedes seguir usando. Y si te das cuenta. Ahí van a estar apareciendo también todas tus aplicaciones personales. Y si es que vas por ejemplo a explorar allí tus fotos. Te vas a estar dando cuenta. Que toda tu información personal se encuentra en este lugar. No has perdido absolutamente nada. Y luego el programa nos va a indicar acá. Que el Apple ID efectivamente se ha eliminado con éxito. Tocamos acá en el botón de listo. Lo que vamos a realizar a continuación. Es el desbloqueo estando acá en la pantalla de bloqueo. Esto te va a servir si es que olvidaste la contraseña de este dispositivo. Que es solamente tuyo. Y si después de ingresar muchas veces ahí el código. Simplemente este se ha bloqueado. Y te dice que lo tienes que estar conectando a iTunes. Si hay algún problema con el Touch ID o el Face ID del iPhone. O si es que la pantalla está dañada, etc. Tocamos acá en el botón de empezar ahora. Y lo que dice que va a hacer es descargar la última versión de iOS disponible para tu dispositivo. Debes tener presente que ahora lo va a formatear. Va a borrar todo rastro de tu información personal. Pero finalmente vas a poder ingresar a este equipo que es solamente tuyo. Tocamos acá en el botón de descargar. Nos armamos de paciencia. Porque este archivo pesa entre unos 5 y 6 GB. Simplemente esperamos hasta que termine. Recuerda en este paso no estar desconectando el dispositivo del computador. Y si estás trabajando en un computador que es portátil. Un notebook, algo que se puede apagar. Evita que eso vaya a suceder. Una vez que concluya va a decir que la descarga está completa. Te vuelvo a mencionar lo que yo te dije recién. Que se va a formatear el dispositivo. Y va a estar siendo actualizado a la última versión de iOS. Tocamos acá en el botón de desbloquear ahora. Y va a empezar a verificar que el archivo descargado esté todo correcto con él. Luego lo va a empezar a extraer. Y mientras lo haga tu dispositivo va a ingresar automáticamente al modo recovery. Al modo recuperación. Significa que vamos por muy buen camino. Luego empezará con el desbloqueo. Ahora simplemente aguardamos hasta que termine. Y luego cuando estés en la pantalla del hola de tu dispositivo. Tienes que estar ingresando todos tus datos personales. Para estarlo configurando como tú quieras. A este mensaje le das acá en continuar. Y acá es el momento donde puedes estar cargando tus datos personales. Yo en lo personal simplemente por un efecto de este video. Voy a estar marcando ahí la última opción. Y acá si te das cuenta viene incluso limpiecito con el Apple ID. Para que coloques el que tú desees. Esperas ahora que se configure el iPhone. Acepta los términos y condiciones que ahí aparezcan. Seguimos aguardando ahora. Y en este sector tú puedes presionar ahí abajo donde dice en personalizar. Acá le das en solo descargar automáticamente. Acá le damos en activar la localización. Agregamos a Siri después en la configuración. Lo mismo ahí con tiempo en pantalla. Lo hacemos después. Acá le damos en no compartir. Acá le colocamos en modo oscuro para que no ardan nuestros ojos. Le damos en continuar. Y recuperaste tu dispositivo. Finalmente lo puedes estar utilizando otra vez. Claro que tuvimos que estar sacrificando todos nuestros datos personales. Tal como puedes ver no va a aparecer ninguna de tus fotos. Pero ya puedes estar ocupando el iPhone que te pertenece solamente a ti nuevamente y sin errores. Y si quieres saber más detalles sobre estos desbloqueos y los demás que ofrece esta herramienta. Bueno ingresa al primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Para que veas todo lo que puedas estar realizando con ella. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio de Derica Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.